El IBEX 35 ha bajado un 0,15% este miércoles hasta 8.713 puntos después de marcar un máximo intradía en 8.785 enteros. Las bolsas europeas han perdido fui en el tramo final de la jornada después de que Estados Unidos haya confirmado que mandará 3.000 soldados al este de Europa para contrarrestar los movimientos de Rusia en la frontera con Ucrania. El aumento de la tensión geopolítica sigue penalizando a las bolsas europeas. Por valores, el protagonista de la jornada ha sido Santander, que ha subido ligeramente tras publicar sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2021. Para mañana, muy atentos a las cuentas de BVA y también a lo que diga el Banco Central Europeo después de su reunión sobre política monetaria.